¿Qué tal? Saludos, bienvenido y muchas gracias por elegir Lengua y Literatura, cursos y monográficos. En esta edición vamos a tratar los otros modificadores del adverbio que sigue la serie dedicada a los diferentes grupos o sintagmas en el contexto del análisis sintáctico de las oraciones. Les recuerdo a los interesados que en mi sitio web hay disponible más material audiovisual, de ESO, bachillerato, ciclos formativos, EBAU y de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Por lo tanto, comenzamos. Algunos adverbios pueden ir complementados por otras palabras o grupos de palabras precedidos de preposición, es decir, sintagmas o grupos preposicionales, que normalmente aparecen pospuestos al núcleo del grupo adverbial, es decir, colocados detrás. Fijémonos en estos ejemplos. Delante de la mesa. El núcleo del grupo adverbial es delante y el sintagma preposicional de la mesa es el modificador. Cerca de aquí. El núcleo del grupo adverbial es cerca y el sintagma preposicional de aquí es el modificador. Fuera de aquí. El núcleo del grupo adverbial es fuera y el sintagma preposicional de aquí es el modificador de ese núcleo. Detrás de la cama. El núcleo del grupo adverbial es detrás y el sintagma preposicional de la cama es el modificador. El modificador del núcleo. En otros casos, el modificador de un núcleo del grupo adverbial es otro adverbio o sustantivo en aposición, es decir, no llevaría preposición en este último caso. Fijémonos en los ejemplos. Aquí cerca. El núcleo es el adverbio aquí y el modificador es otro adverbio que es cerca. Ayer tarde. El núcleo es el adverbio ayer y el modificador es, en este caso, un sustantivo tarde. Tarde puede ser adverbio y sustantivo dependiendo del contexto. En este caso es sustantivo. Hay adverbios que son el núcleo de un grupo adverbial pero están formados por varias palabras. Fijémonos. Pasado mañana. En este caso, pasado mañana debe entenderse como un solo adverbio, pese a que contiene dos palabras. Antes de ayer, que es lo mismo que decir anteayer. Y también en esta ocasión, antes de ayer debe entenderse como un solo adverbio, que tiene la posibilidad de ser expresado como anteayer, según hemos dicho. Es decir, la expresión antes de ayer es sinónima del adverbio anteayer. Y las dos formas son adverbios o deben considerarse adverbios. Otras veces, el modificador aparece delante del adverbio que es el núcleo del grupo adverbial. Fijémonos. Exactamente así. El núcleo es el adverbio así y el adverbio exactamente es el modificador. Varios años antes. El núcleo es el adverbio antes y el sintagma o grupo nominal varios años es el modificador. Exclusivamente así. El núcleo es el adverbio así y exclusivamente es el modificador. Días después. El núcleo es el adverbio después y el sustantivo o grupo nominal días es el modificador. Fijémonos en que en estos últimos casos es un sustantivo o grupo nominal el que ejerce el papel de modificador. Y por último los adverbios sí y no pueden ir precedidos de modificadores de modalidad. Fijémonos. Probablemente sí. El adverbio sí es el núcleo del grupo adverbial probablemente sí y probablemente es el modificador. Claramente sí. El adverbio sí es el núcleo del grupo adverbial claramente sí y claramente es el modificador. Seguramente no. El adverbio no es el núcleo del grupo adverbial seguramente no y seguramente es el modificador. Evidentemente no. El adverbión no es el núcleo del grupo adverbial evidentemente no y evidentemente es el modificador. Y por hoy esto es todo. Les recuerdo a los interesados que en mi sitio web hay disponible más material audiovisual de ESO, de bachillerato, de ciclos formativos, EBAU y acceso a la universidad para mayores de 25 años. Muchas gracias y hasta una próxima cita. ¡Gracias!